Oye Ricardo, ¿ya te dijeron que vamos a conducir a Quinceñera Fest? Sí, de hecho, gracias a nuestro patrocinador McDonald's este evento será posible. Oye, se van a ganar un paquetón de hasta de 20 mil dólares para que hagan su propia fiesta. Guau, además de boletos para Inglaterra a cada hora y por si fueran poco personalidades de la radio, de la televisión, música en vivo, de suele de modas, de todo un poco chulo. Próximo domingo 17 de marzo en el Jacob Center, entrada gratis. Ya lo saben, los esperamos de 12 a 5 pm, ahí la chula y un servino. Quinceñerafest.com. Oye, pero tú llevas los más naves, ¿eh? Sí, pero de esos de 40 piensas, porque tú qué culo. Gracias.